Hola, hoy vamos a hablar de EdPuzzle, una herramienta de vídeo interactivo muy interesante para el ámbito educativo. Para empezar vamos a teclear como siempre la herramienta en Google, para que nadie tenga ningún tipo de problema a la hora de encontrarla. Es Ed de Education y Puzzle de Puzzle. Entramos a la interfaz de la herramienta y te pide, lo primero, que digas si eres estudiante o si eres alumno. En principio, si vamos a configurar una tarea, un vídeo interactivo como tarea para otras personas, pues lo ideal es que empezásemos como profesores. Una vez le damos, nos da algunos ejemplos y la cantidad de recursos de las que podemos traer información. Podemos traer información de YouTube, de Khan Academy, de LearnSillion, de National Geographic, de TEDx, de varios recursos que tienen ya vídeos educativos o no educativos, pero que podemos utilizarlos como base para luego poder incorporarle hipervínculos, preguntas, anotaciones de voz, como veremos a continuación. Para empezar a construir un vídeo, le daríamos a Sign Up en caso de que fuese la primera vez que entramos y como siempre nos logueamos, en este caso como profesores, o bien con Google o bien con una red social que se llama Edmodo. En mi caso, yo ya estoy registrado, así que entraré con mi cuenta de Google. Tenemos un primer lugar que es de búsqueda, en la que podemos introducir un concepto en esta casilla blanca y darle a la lupa para encontrar contenidos relacionados con esta materia en cualquiera de estos repositorios que tenemos en este lateral. También podemos buscar un vídeo en YouTube y copiar aquí la URL en este espacio blanco y también nos saldría el vídeo si ya tenemos localizada una URL concreta de un vídeo concreto que queramos aumentar o enriquecer a través de esta herramienta de vídeo interactivo. Luego tenemos otro espacio aquí que es de mi contenido, que es cuando ya he grabado vídeos, aquí es donde tendría todos los vídeos que he ido grabando y los podría editar. Y, por último, tendríamos otra casilla que es mis clases, ¿no? Que es como les decía, este contenido puede también ser utilizado para un grupo de clases en la que tenemos a nuestro alumnado controlado y que pueden acceder mediante contraseña y nombre de usuario y podemos registrar un poco cuál es el seguimiento que hacen de nuestros vídeos. Pero en este vídeo tutorial solo voy a hablar de la parte para publicar en redes sin tener un grupo de alumnos, sino simplemente para compartir. Elegimos un vídeo, por ejemplo este. Le damos a usar este vídeo, al botón azul, y entramos al espacio de edición. Lo primero que nos encontramos en el espacio de edición son cuatro botones principales situados en la parte superior. El primero es el de crop, simbolizado con una tijera. El segundo es un micrófono, que significa grabar audio. El tercero es como un altavoz, que es para grabar notas de audio. Y el último es un signo de interrogación, que es para añadir cuestionarios o comentarios, ¿no? Estamos con el primero. El primero nos sirve para elegir un fragmento del vídeo que hemos escogido. Es decir, si no queremos utilizar todo el vídeo, sino solamente una parte, podemos utilizar estos tiradores para definir en qué punto del vídeo va a arrancar. Vemos en qué punto del vídeo va a arrancar y en qué punto del vídeo va a finalizar. Con lo cual, si tenemos un vídeo muy largo en el que solo queremos elegir un fragmento, pues no tenemos que estar poniéndolo todo, sino simplemente elegimos un trocito, ¿no? Es muy práctico. Una vez hemos elegido el fragmento que queremos enseñar, pasamos al siguiente paso, que, digamos, no es obligatorio. O sea, si no queremos locutar sobre el vídeo con nuestra voz, podemos pasar al siguiente. Y si queremos hacerlo, pues se los explico muy rapidito. Simplemente se le daría al micrófono y se empezaría a locutar el vídeo con nuestras palabras. El único inconveniente que tiene es que elimina el audio original, o sea, solo va a dejar nuestra voz. Y hay que grabarlo entero. O sea, no se puede grabar solo un cachito, sino hay que grabar desde el principio hasta el final. Esto es útil por si está en otro idioma y lo queremos traducir, o si queremos utilizar unas imágenes, pero darle otro enfoque. Y simplemente nosotros poner una voz en off, o yo qué sé, hacer un diálogo y ficcionar lo que está pasando, ¿no? Y inventarnos como una historia paralela de lo que pone el vídeo. O simplemente, pues eso, para darle el enfoque particular que nosotros queramos. Cuando lo hayamos terminado de grabar, se para, ¿no? Y pone aquí debajo el cuadrito rojo de que si no estamos de acuerdo con la grabación, le volvemos a dar aquí para que volviera a grabar encima. Si estamos de acuerdo y nos gusta, pues simplemente le damos al siguiente paso y sale un cuadro de diálogo diciéndonos que nos está subiendo la voz que hemos grabado para integrarla en el vídeo. Y cuando ya termine este proceso, pues ya habrá quedado la voz incrustada como pista de audio de este vídeo, habiendo eliminado el audio original. ¿Ven? Ya ha terminado de hacerse. Y ahora, en la siguiente fase, lo que podemos hacer es elegir el punto. Elegir el punto concreto donde queremos introducir una nota de voz. Por ejemplo, si queremos que el vídeo se detenga en este punto y que el alumno o la audiencia oiga un apunte, una nota, una perspectiva que quieres aportar aquí, pues simplemente le das a Rec y aquí la grabas, la nota. ¿Ves? Que se ve como los niveles de mi voz. Y cuando ya haya terminado de grabar la nota de voz, le doy a Stop. Le puedo seguir reproduciendo. Puedo parar aquí también y puedo poner otra nota de voz. Aquí fíjense en cómo se ha hecho la composición de esta imagen, no sé qué, tal, pum, pam. Pongo la nota de voz que yo quiero y le doy a Stop. Y así tantas veces como queramos, ¿no? Y cuando estemos ya de acuerdo con todas las notas de voz, pasamos al siguiente bloque. También nos dice que esperemos un momento para subir estas notas de voz que hemos grabado. Y ya nos deja pasar a la siguiente fase. Esta es la parte que más me gusta, la verdad, que más partido creo que se le puede sacar. Porque al igual que con la nota de voz, podemos elegir el punto en el que vamos a meter el elemento que vamos a introducir. Le damos al botón de la pregunta, en el lugar del vídeo donde queremos introducirlo. Y tenemos tres opciones. El primero, que tiene signo de interrogación, podemos plantear una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿qué opinas del audiovisual? Esto permitiría que la persona responda de una forma genérica, general, abierta, sin una respuesta cerrada. Se pueden añadir tantas preguntas como queramos, ¿no? Podemos poner tantas preguntas como queramos, en cada punto. Luego, la siguiente opción es de multiple choice en inglés, que sería de respuesta múltiple en español, de tipo test, ¿no? Aquí sí que son respuestas cerradas de tipo sí o no, ¿no? Por ejemplo, te gusta, ¿no? Es lo que vieron ustedes en el vídeo que puse en el módulo 1 de Jenkins, ¿no? De la convergencia de medios. Cuando les preguntaba si se consideraban personas prosumidoras, ¿no? Sí o no. Entonces ya es una pregunta cerrada, a la que le puedes añadir más resultados. No solo tiene que ser sí o no, sino que puedes plantear cuál es el correcto y puedes plantear varias preguntas en las que tres sean incorrectas y una correcta, por ejemplo, ¿no? Para hacer reflexionar a la audiencia en un momento determinado, ¿no? En otro punto del vídeo, más adelante, podemos introducir otra pregunta, ¿no? Que podría ser la tercera opción, que es un comentario libre. Lo bueno que tiene esto del comentario es que podemos poner alguna ampliación de la materia o alguna idea que se nos ocurra para reforzar lo que dice el vídeo, ¿no? Y podemos, por ejemplo, decir, visita esta web y ponemos periódico, por ejemplo. Y claro, como tiene la opción de introducir un hipervínculo, podemos dirigir al espectador a cualquier recurso en este punto, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque, yo qué sé, podemos llevarlos a nuestro perfil de Facebook para que nos sigan, o de Twitter, o podemos llevarles a promocionar un producto determinado, o si estamos promocionando algo cultural, pues podemos llevarles a la página donde está la programación del evento, ¿no? La verdad que este recurso es muy interesante porque permite que el vídeo esté enriquecido con un enlace, con un hipervínculo, ¿no? Y todos los enlaces, tanto los de las preguntas como los del comentario, se le puede meter una foto para ilustrar la pregunta o el comentario. Se puede subir la foto desde el escritorio o se puede traer como un enlace URL. O sea, se puede buscar una foto en Google, copiar su enlace y traerlo e insertarlo de esta manera. Y también se pueden insertar, para la gente de ciencias, ecuaciones o, digamos, elementos matemáticos. Cuando ya hemos terminado de hacer el vídeo, le damos al botón de Done, que es Hecho, Finalizado. Y nos permite elegir el idioma del vídeo y también nos permite poner etiquetas. Una vez hayamos puesto las palabras clave, le damos a Save and Exit. Le decimos que no gracias porque no queremos incrustar este vídeo en un aula. Si quieren ustedes platicar, lo pueden hacer, pero en este vídeo tutorial nos vamos a limitar a compartirlo por redes. Entonces le daríamos a No Thanks. Aquí lo tenemos en mi contenido, los vídeos que yo ya he grabado. Marcaría la casilla, le daría al vídeo y le daría al botón de Share. Share. Assign sería para meterlo en clase y Share sería para compartirlo libremente. Aquí tendríamos el link para compartirlo y aquí tendríamos el código de incrustado para poderlo poner en nuestro blog. Las preguntas que se respondan en este modo de compartir no las podremos ver porque no se registrarán. Para eso tendríamos que utilizar el otro modo que sería My Clases. En principio este modo sería más bien para que las personas reflexionen o posiblemente para poner comentarios y que las personas que vengan nuestro vídeo sean redirigidas a otros sitios web. Como les decía antes, para promocionar una marca o un perfil o un programa o lo que fuera. Así que espero que les sea de utilidad. Como siempre, practiquen, experimenten, jueguen y ya verán que es un recurso muy útil. Muchas gracias.